... ... ... ... Yamchit Morady es uno de los alumnos del Instituto Nacional de Música de Afganistán, el primero del país que enseña música después de que los talibán la prohibieran durante su régimen. La escuela, situada en Kabul, se abrió en el año 2010 y tiene 200 estudiantes. La mitad de ellos son antiguos niños de la calle. El fundador del colegio, el músico Ahmad Sharmast, considera que la cultura y el arte son imprescindibles para la recuperación de Afganistán. Los alumnos deben hacer una prueba antes de matricularse para comprobar su sentido de la musicalidad. En la escuela estudian las asignaturas de cualquier colegio convencional, además de música. El instituto cuenta con cinco profesores extranjeros de todo tipo de nacionalidades, pero nunca ha habido uno español. La estadounidense Alegra Bogues, que enseña en la escuela desde hace tres años, recomienda lo siguiente a los profesores de música españoles. Afganistán tiene una larga tradición musical, a pesar de que los talibán prohibieran la música durante su régimen. Esta escuela es una burbuja dentro del país, pero una nota de esperanza para el futuro. Más aún teniendo en cuenta que la música tradicional afgana vive horas bajas después de tantos años de guerra. Prueba de ello es que en Kabul solo quedan un par de familias que fabrican instrumentos tradicionales. En las tiendas domina la música extranjera enlatada. ...